1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Esto aquí es para las mujeres En las discotecas que están Buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto Yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica ¡Suscríbete al canal! Mira que tú estás rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!